Son acusados de realizar un falso operativo para robar máquinas tragamonedas. El jefe de la Dirincri de Los Olivos también viene siendo investigado. Este es el video de un supuesto operativo realizado por agentes de la policía en San Martín de Porres. En la grabación se observa como tres policías en actividad, vistiendo sus chalecos, donde se lee investigación criminal y con carpetas en manos, se encargan de la supuesta incautación de máquinas tragamonedas, que son subidas a un camión. Observe cómo los cargadores evitan la cámara para no ser reconocidos. Los suboficiales en actividad son Melvin Muñoz Guevara, Elton Mendoza Paredes y Víctor Solís Camones, que elaboraban en el Departamento de Investigación Criminal de Los Olivos. Realizaron este acto en esta barbería de la avenida Dominicos, donde los trabajadores dijeron que no tenían ni una orden para la incautación, ni la presencia de un fiscal. Esos funcionarios, falsos funcionarios, no tenían credenciales ni nada, y de paso su orden de llevarse esas máquinas era una orden falsa, o sea, era algo así bien preparado, un montaje. Según lo que ellos dicen era un fiscal, pero todo se ve tan falso que uno ya no sabe en qué cree. Se notaba que era algo bien falso. Quien también viene siendo investigado, es quien hasta hace menos de un mes, era el jefe de la de Pincri de Los Olivos, quien acaba de ser pasado al retiro, el comandante Luis Barrón Córdoba, que asegura no tiene nada que ver con esta organización dedicada a organizar estos falsos operativos de incautación de máquinas que luego se revendían. Lo que sí me indigna es que por este hecho me separen del cargo, en un acto, bueno pues no sé cuáles son los procedimientos, yo fui, firmé y me dijeron que ese es el procedimiento, y que después de las investigaciones iban a establecer quién eran los verdaderos responsables y no iba a pasar nada, pero sí pasó algo, ya no estoy en la policía. Él asegura que dio cuenta de esta irregularidad a su institución, sin embargo, los separaron y pasaron al retiro. Entonces consulté con un amigo y lo envié el video ese mismo día en horas de la tarde a inteligencia, a contrainteligencia de la región policial de Lima y ellos corroboraron la información. Acá no llegó el día lunes ni el día martes nada, absolutamente nada, con relación al tipo de intervención. ¿Tu conciencia está tranquila? Eso es lo que mi padre debe saber, el único que debe saber, que estoy bien, él sabe lo que he hecho. Según información policial, los suboficiales investigados habrían sido reasignados en otras dependencias.